Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por aceptar llenar este cuestionario. Desarrollado desde la Coordinación Nacional de Antropología en colaboración con las coordinaciones sustantivas del INAH para documentar y actualizar la información sobre las distintas experiencias que se han desarrollado en el trabajo directo con comunidades en la salvaguardia, el reconocimiento, el fortalecimiento, la conservación y la difusión del patrimonio cultural, funciones clave en la labor del Instituto. La idea que anima este instrumento es reunir una muestra amplia de experiencias, habilidades, criterios y posibilidades de articulación que se han desarrollado en el quehacer diverso del INAH, desde las funciones, las especialidades, las coyunturas y los contextos en los que el personal académico y técnico del Instituto ha tenido que trabajar directamente con las personas y comunidades que expresan y son usuarios del patrimonio cultural. El cuestionario digital Experiencias del INAH con Comunidades en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural busca contribuir al análisis conjunto de estas experiencias, como un insumo relevante en la conformación de protocolos integrales y participativos que asienten el marco institucional para la relación con comunidades y actores vinculados al patrimonio cultural, desde una perspectiva de reconocimiento y respeto al ejercicio de los derechos culturales. En este contexto, el trabajo y la experiencia de cada uno de nosotros cuenta para esta construcción, por lo que agradecemos nuevamente tu participación. A continuación, compartimos algunos aspectos técnicos para facilitar el llenado del cuestionario en cada una de las preguntas. Se trata de una herramienta de Microsoft Forms incluida en la CID Office 365 que brinda el Instituto a su personal. Esta aplicación permite diseñar encuestas, cuestionarios y sondeos que pueden ser respondidos en todos los navegadores web y dispositivos móviles. Para responder el cuestionario digital Experiencias del INAH con Comunidades en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural, debes dar clic en el enlace enviado a tu correo institucional. El cuestionario se abrirá en el dispositivo y podrás leer una breve introducción previa a las preguntas. Las preguntas son de respuesta corta, párrafo y opción múltiple. Se pueden responder con mayúsculas, minúsculas o signos de puntuación. El cuestionario consta de 10 secciones con algunas preguntas obligatorias cuya respuesta es indispensable para continuar. Se identifican con un asterisco. Para avanzar, hay que dar clic en el botón siguiente, ubicado en la parte inferior de cada una. Al llegar al último apartado, es muy importante dar clic en el botón enviar para que las respuestas del cuestionario se reciban de manera correcta. Cabe recordar que toda la información proporcionada se ocupará exclusivamente para la construcción de los protocolos y quedará resguardada bajo los lineamientos de protección de datos personales. Gracias nuevamente. Gobierno de México